¿Cómo le va, Ricardo? Buen día, buen día para usted, buen día para toda la gente. Aquí estamos en la sala de situación de la Municipalidad de Marco Juárez. Dos antípicos, Ricardo. En un ratito estará el Intendente aquí, generando una conferencia de prensa. El adelanto es que se ha llegado a un acuerdo. Creo que en estos momentos están comenzando a salir los empleados a la calle, que es el dato más importante y más interesante de la mañana. ¡Uh! Ahí, una pequeña descompensación del Intendente en la reunión, pero nada grave. O sea, los nervios del momento, digámoslo, Ricardo. Pero en un ratito aquí, en la sala de situación, somos el único medio hasta el momento. Está armando también nuestros compañeros de Televisión Regional de Mar. Todo aquí va a comenzar la conferencia de prensa del Intendente, el Ingeniero de la Rosa. Seguramente acompañado de algún otro funcionario más, que estará acompañándolo en esta conferencia. O sea, la conferencia de prensa ahora está prevista para las 10.30. Está anunciado para las 9 de la mañana. Finalmente, ¿qué es lo que ocurrió, Marga, con respecto al Intendente? 10 menos cuarto, Ricardo. 10 menos cuarto. En unos minutos va a arrancar. Están preparando todo, asilizando el trámite aquí, para dar a conocer las novedades. De lo que ha ocurrido esta mañana, el propio Intendente se acercó a hablar con los empleados municipales. Seguramente les va a contar más de esa charla que ha mantenido. Y llegaron a un acuerdo. Lo que les vamos a contar es el acuerdo al que llegaron cuando el Intendente nos dé la buena nueva. Muy bien. Y la buena nueva está directamente vinculada al hecho de que se llegue a un acuerdo con los empleados municipales, ¿verdad? Yo creo que a esta hora de la mañana lo que hay que contarle a la audiencia, que está al otro lado pegadito a la radio, es que le van a juntar el residuo que se ha acumulado. Recordemos que hoy ya estamos a jornada de miércoles. Y que no hay recolección desde el último día viernes o sábado por la mañana en algunos lugares porque están divididos en sectores. Entonces, la buena noticia es que esto va a ocurrir, Ricardo. Los empleados van a salir a realizar sus tareas si no es que ya están saliendo. Ok. Es una noticia realmente importante. Pero también con respecto al acuerdo, ustedes saben más allá de lo que pueda decir el Intendente dentro de minutos, que por supuesto es palabra oficial, del otro lado, del lado del Sindicato de Empleados Municipales, se sabe de que el Ejecutivo hizo una nueva propuesta económica por las paritarias de este salario. Se analizó esta propuesta donde se ajustaron algunos porcentajes y formas de pago. Y hoy, evidentemente, se va a presentar con porcentajes y valores en pesos ante la Asamblea para que entre todos puedan tomar una decisión para conseguir el mejor arreglo posible. Entre otras cosas, y esto lo estamos anticipando... Este acuerdo ya llegó. Por eso. Entre otras cosas, estamos anticipando que se consiguió la reincorporación de Leticia López y Jorge Rubén Orellano. También, por supuesto, que hubo una negociación sobre la cantidad de compañeros que obtienen el pase a planta. El SOEM pasó un total de 19 agentes y el Ejecutivo aceptaría 10 este año y el resto en el 2017. Por supuesto que se siga negociando porque la mesa de negociaciones está abierta y ese es el panorama. O sea, concretamente, a esta hora, lo que se está aguardando es la conferencia de prensa del Intendente que por este motivo, el pequeño traspié de salud, la descompensación que sufrió el Intendente, bueno, ha derivado en una posteriación para dentro de minutos nada más. Es una baja de presión la que ha sufrido el Intendente, el Ingeniero de la Rosa, nos lo confirmaba aquí el Secretario de Prensa del municipio, seguramente lo va a explicar él, lo estaba atendiendo el doctor de su saber. No fue una descompensación pensar en algo que pudiera poner en riesgo su salud, ni mucho menos. El acaloramiento del momento, calculo yo, Ricardo. O sea, claro, y tal vez la presión de estos días, las arduas negociaciones que ha habido en torno a los municipales, el hecho de tener que ceder en algunas cosas, porque evidentemente esto, hoy por hoy, se está observando, más allá de que al vecino le interesa, como bien decís, que comience la recolección de residuos, que comience la prestación de los servicios, da toda la sensación de que en esta puja de intereses está primando el interés que ha querido establecer el Sindicato de Empleados Municipales, el hecho de la reincorporación de estas dos personas, y algunos elementos que estamos empezando a conocer, da la sensación de que se trata, por supuesto, que todo el mundo va a decir que acá en esto no hay ganadores ni perdedores, sino que en definitiva termina ganando la comunidad de Marcos Juárez, pero uno que tiene la responsabilidad y la obligación de hacer crítica con respecto a esta situación, crítica en función de análisis, tiene que decir con absoluta claridad de que da la sensación de que ha primado la posición de los empleados municipales en torno a este conflicto, que finalmente el Ejecutivo tuvo que ceder para poder llegar a un acuerdo. Esta es la sensación que nos está dando a esta hora de la mañana, Marga. Sí, aguardamos conocer a qué negociación se ha arribado, más allá de los datos que ya brindaba, que son algunos de los puntos que se han tenido en cuenta. Yo comparto, ni ganadores, ni perdón, ni ganadores de los vecinos de la ciudad de Marcos Juárez, que son los directamente afectados cuando hay este tipo de conflictos. Sí, y que son los que se han visto perjudicados en las últimas horas por esta cuestión lamentable. Hace ya varios días que no está la recolección de residuos. Además, estamos ya a mitad de semana. Imagínense si no se había un acuerdo antes del fin de semana. Evidentemente, tenemos la próxima semana una semana corta y esto hubiese sido un verdadero pandemonio. Significa también que esta situación, las horas que han transcurrido y los feriados que vienen para la próxima semana han jugado, entre comillas, a favor de la situación de los empleados municipales. ¿Cómo está el panorama de esta hora en la municipalidad, Marga? Y ya vamos cerrando el contacto. Bueno, antes del cierre comienzan a llegar los medios aquí a la sala de situación, Ricardo, pero todavía no ha jugado el intendente. Ya igual están los vasos, el agua, todo preparado. En instantes va a arrancar. Bueno, ¿ha habido algún colega que ha estado presente en el momento en el cual estuvo este percance el intendente? ¿Estuvo un maxi por ahí? Sí, pero no sé todavía aquí en la sala de situación. Estamos aguardando por él para conocer más detalles de lo que ocurría allí. Bueno, en un ratito entonces... Bueno, en contacto a ustedes directamente si quieren, si gustan desde allí. Yo creo que se demora la llegada esperando que llegue el momento de la conferencia. Ya estamos, ya estamos. ¿Quiénes están en este momento en la sala de situación, aparte de vos, Marga? Está Judith Artucci de Radio Ciudad, la gente de Semanario, Eduardo Antonio Azola y, por supuesto, Eduardo Bagley de Televisora Regional Unimán. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Cómo va? Bueno. Buen día a toda la audiencia. Bueno, vemos que ya estás preparado para la conferencia de prensa que ha sufrido una postergación debido a que, Maxi... Claro, a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, perdón, cuando llegamos aquí a la municipalidad se nos comunica que el intendente había suspendido la conferencia de prensa en principio porque estaba reunido con los empleados municipales en la dirección de Servicios 1. Estaba reunido con un grupo de empleados más o menos de unos 40 empleados, 50 empleados, así en la dirección de Servicios 1 donde estaban participando algunos funcionarios de gabinete. Cuando nos estamos retirando nos llega la información de que se había descompuesto el intendente. Una pequeña descompensación tipo mareo, un bajón de presión y demás. Mientras íbamos hacia allá lo estaba atendiendo el doctor Leonardo Ayuso que estaba como personal de gabinete ahí. También estaba acompañado en realidad por el personal de la dirección de Servicios. Llegó al mismo tiempo la consejal Sara Majorel, la esposa del intendente, la hermana del intendente en ese momento a la dirección de Servicios. Inclusive hasta la mamá del intendente fue hasta el lugar llevada por la hermana producto de que estaba preocupada por la salud del intendente que, reitero, en plena reunión mientras estaba hablando con los empleados sufrió esa leve descompensación. En principio la compañía se había suspendido porque no llegaba y después terminó posponiéndose por esta situación de salud. Alrededor de las 9 y 10, 9 y cuarto, o sea unos 15 minutos después de la notificación del... 9 y 10, perdón, de este mareo, esta pequeña descomposición, el intendente ya estaba nuevamente hablando con los empleados, que es la foto que subí a Twitter hace un ratito, ya había retomado el diálogo y aproximadamente 9 y 20, 9 y 25 se terminó la reunión con un cerrado aplauso por parte de los integrantes de los empleados municipales que aplaudieron al intendente y cuando le consultábamos ¿por qué? Dice, aplauden porque hay arreglo, me dicen, ni sí ni no, nos dice uno de los delegados premiales, no un empleado común, que lo que aplaudieron en realidad los empleados era la predisposición del intendente de haber ido hasta el lugar y haber hablado con ellos. Allí no se nos habló del dinero, sino también se facharon sobre diversos temas que tienen que ver con la relación con los superiores y demás. Bueno, pero lo importante es que se está avanzando la conferencia de prensa. Es lo importante, Maxi, que se está avanzando en la negociación. Sí, ahora está por comenzar la conferencia de prensa y ya va a estar, ya está ahí acompañado Sara Majorel, el intendente en la sala de situación y está por comenzar la conferencia de prensa. Ya está Marga aquí también para contarnos. Bueno, gracias por el contacto, Maxi. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está Maxi también compartiendo este momento. Vuelvo con Marga, vuelvo con Marga a la sala de situación de la municipalidad. ¿Qué ocurre, Margui? Va a arrancar la conferencia de prensa, Ricardo. Lo voy a dejar directamente para que escuche el audio de lo que está ocurriendo ahora en la sala de situación. Como ya se lo anticipó Maxi, el intendente está acompañado que la contadora Sara Majorel, presidente del Consejo de Liberantes. Bueno, estamos en vivo directo desde la municipalidad de Marcos Juárez. Arranca en estos momentos la conferencia de prensa con la presencia del intendente de La Rosa. El tema, el tema, el acuerdo con el SOEM. Estamos en condiciones ya de anticipar de que se ha arribado a un acuerdo y que se levanta el paro, que la población de Marcos Juárez ya comienza a recibir la prestación de los primeros servicios. Escuchamos en vivo directo desde la municipalidad de ustedes. Se ve la conferencia que va a ser a las 9 de la mañana. con respecto al paro de 48 horas y que hoy sin aviso seguía en las direcciones de servicio los empleos municipales. Así que nos apersonamos con mis colaboradores, con los colaboradores de las direcciones de servicio para ver y tomar la real interdimensión del problema. Creemos que los mayores perjudicados en estas circunstancias son los ciudadanos y los vecinos de Marcos Juárez porque los servicios no se están prestando, la vacuna no se recoge, las calles no se barren y hay que solucionarlo lo más que posible. la charla con todos los empleados en la asamblea fue cordial de mucho respeto, eso quiero recalcarlo porque tengo cuando se habla con sinceridad y se habla con respeto se pueden resolver muchísimas cuestiones que con mucha justicia y con mucha dignidad los trabajadores están. Así que nosotros llevamos nuestra realidad de la municipalidad también planteamos cuál es la realidad económica de la municipalidad que si uno como intendente municipal irresponsablemente ofrece un aumento más que se puede pagar posiblemente en meses posteriores tengamos algunos conflictos porque no podemos llegar a buscar. Eso lo entendimos perfectamente que habrán algunas cuestiones abiertas y llegamos a o creo que hemos llegado a un arreglo para final de por lo menos en estos primeros meses momentáneamente un fin al conflicto y ver cómo la evolución económica nacional sigue manifestando para ver si podemos hacer los ajustes o no de acuerdo a eso sí. Así que bueno en el medio sabrán todos ustedes que hubo una pequeña baja de tensión eso todavía si quieren preguntar algo háganlo. Pero ¿qué fue específicamente lo que hicieron los trabajadores? Habló de algunas cuestiones relacionadas con algunos funcionarios del trato que tienen para con ellos independientemente de la sanaria que se estaba en la medición que tiene que trae? bueno, es una presión interna que no se suficienta y creo que lo mejor hay algún malentendido de alguna de la pauta y eso seguramente se va a suficientemente pero es bueno escucharlo es bueno escuchar el planteo directamente de los trabajadores y va a hacer suyo ¿Está avanzando de constitución o no? No lo sé Con los pesos familiar el mejor tercer fue el 17 de la mínima a lo máximo No, no quedó el 17 y 15 a los recarapones de la categoría más alta y 17 de la categoría más baja ningún trabajador va a cobrar menos del salario de la menor categoría que es más alto que el salario mínimo del telemóvil y pusimos de acuerdo con el sindicato por el tema de la gente que falta planta permanente y eso va a ser estudiado y consensuado entre los dos y no están estalonados en el tiempo y en los años porque faltaban 6 o 4 años o terminaba un periodo y faltaban en forma excesiva trabajadores a planta permanente así que en ese sentido vamos a trabajar en forma conjunta y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que venimos trabajando bien el fondo más cognitivo era tiempo porque ellos se dieron otra caso digamos por los pesos salarios de abril o mayo o sea por eso ese es el periodo que quedó abierto que no nos hemos comprometido con a ver cómo que cómo surgía para ir trabajando no por supuesto que no eso pero también quiero destacar la propuesta que le estamos haciendo que estamos que estamos haciendo y que hemos acordado con el sindicato supera la propuesta salarial que hizo y que acordó el gobierno de la provincia de Córdoba con el sindicato entre dos julios con una de las provincias por un 15% de aumento más un 10% en julio después del mes de junio que se paga aguinaldo a pesar de que la provincia está recibiendo desde el gobierno nacional la participación federal con un 15% de acuerdo al fallo del tribunal de la Suprema Corte de Justicia y que las municipalidades no las estamos en algunos casos porque en algunos casos sube el 38% porque ese aumento no puede ser inferior a 2.000 pesos por lo tanto si el 15% no supera por 2.000 pesos es de 1.200 o 1.300 pesos automáticamente el trabajador pasa a ganar 2.000 pesos y por eso para algunos empleados de menor categoría y que no representa tanto el aumento del 38% pero para el de alta categoría o de la categoría de allá eso es vital que no se puede pero pero es fácil el tema el tema es un tema del primer sindicato de su gobierno que se ha por ciento en Córdoba y el otro último a partir de ese momento y también el sentido de ciudades más compares era la proporción de algunos empleados Los empleados nunca se desvincularon de la municipalidad, simplemente que se cambiaba el sistema del contrato porque vencían un contrato administrativo y en un caso particular se ofreció un contrato de locación de servicios porque la empleada que se le vencía el contrato no tenía la posibilidad de jubilarse con la provincia por más que hiciera todos los aportes que hicieran. Por lo tanto, vimos conveniente que sale un contrato de locación de servicios, recibible, pero jamás, nosotros nunca hemos despedido. ¿Y por qué el plenario insistía con eso? Porque el plenario insistía en que había que pasarla a contrato administrativo y nosotros decíamos ver que si pasábamos contrato administrativo era pagarle a la caja que nunca la municipalidad o la ciudadanía municipal iba a ser retribuida en esa persona como contrapartida. Vosotros hablamos estos días de una cuestión política del paro de las 48 horas. Después de esas 48 horas y casi ya se ha tenido un arreglo positivo, es lo mismo que se vino bajando desde la nota que usted inscribió a la ciudadanía, a las personas de los referentes. Es una consideración porque en definitiva ninguna municipalidad todavía está localizada. En las que cerraron lo hicieron entre el 10 y el 15%. Y ninguna todavía hicieron la medida de fuerza de 48 horas como tuvimos nosotros en este momento. Entonces, si el gobierno de la provincia de Torre, si el gobierno de la provincia de Torre, que marcó el aporte del 15% más de la participación nacional, llega a un arreglo con el sindicato de empleados públicos menor al arreglo que hicimos nosotros, y ninguna municipalidad, ninguna medida de fuerza. Si pensamos que la cuestión podría llegar a venir por otro lado. Por eso destacó la capacidad de dialogar, la capacidad de estar al lado del empleado, de escuchar cuáles son sus referimientos, sus necesidades, y que la gente escuche también, y que la gente escuche con la realidad de la municipalidad, porque no puede dar aumentos excesivos, porque el presupuesto municipal ya está votado, que está acordado hasta el fin de año. Y no les quiepa esta duda que si existe la posibilidad de mejorar la situación sanitaria de cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué cambio del gobierno de la provincia de Torre? ¿Qué cambio del gobierno de la provincia de Torre, porque el viernes, a última hora, se distingue un paro en 48 horas, en el medio casi no hubo encuentros, más allá de las propuestas que se acercaron, ¿y qué cambio hoy, el día que se quedó? La primera buena que hicimos nosotros fue del 12%, el numerativo a febrero, y lo hemos elevado al 15% para las categorías mayores, retroactivo a febrero, y dos puntos más, para las categorías inferiores, también retroactivo a febrero. ¿Eso es el resto? Excepto la planta política, que no tiene retroactivo a febrero, tiene el aumento del 15%, pero no remunerativo. ¿Los superactivos también están en esta red? No, todos los superactivos. ¿Y está retroactivo o no remunerativo? El retroactivo es no remunerativo, y el corresponde a mes de marzo, ¿qué hace? ¿Cuánto significa esto en las arcas municipales, eventualmente, la diferencia entre el 12% ofrecido y el acuerdo en el que se quedaron referentes? Estar dentro de lo presupuestado y lo presentado por este año. ¿Pero el plata de febrero, mensualmente, la diferencia entre el 12% ofrecido y el acuerdo en el que se quedaron referentes? ¿Significa un bifán? Específicamente es un bifán. ¿O hay por el retroactivo a febrero? Sobre la... Decía recién, esta cuestión que dijo que la política, teniendo en cuenta lo que... Y a lo largo de las políticas, ¿siguen pensando sobre la política política? Claro, como empleados, ya no son cosas. Siempre está hablando de la política de los medios, es decir, que hay... Sabemos que hay personas que piensan distinto, que tienen otra idea política, pero lo que vale es el diálogo directo con toda la gestión de la municipalidad que trabaja y que se que le pone el techo para la municipalidad o que la ciudad esté feliz. ¿Por qué no se reconozcan las políticas normales? Supongo que si aceptaron la propuesta, ya deben estar trabajando. ¿Y esto, la conferencia de prensa, todavía no hay una firma de esto que se propuso ahí, que se suba la regla de la dirección del servicio 1? ¿No hay una firma de eso? No, no hay una firma. ¿Hay una firma de eso? ¿De eso están esperando que se llegue la... No sé. ...la otra firma, seguro que tienen 5 minutos nada más que a la ley. ¿Es el sector más duro, digamos, que la dirección del servicio 1, donde estaban más duros las recalzas? No, no. No, no. Hay gente que acá en el edificio alería, alería a la cruz. O sea, lo que acabé fue el hecho de la visita de la incidencia de Estado, que había también, que la propuesta es la mínima de hacer, pero también el hecho de que... No, la propuesta es el mejor. No, la propuesta es el mejor. ...a un poco como estamos tratando, pero... Apenas salga, salemos los planes necesarios para... Por lo menos lo que yo ya dije, en el discurso de apertura de sesiones, el parque de los autores está obsoleto, hay que cambiarlo, no lo vamos a cambiar todo en un año, no sé si vamos a poder cambiarlo completo en los cuatro años, pero por lo menos hay que darle un cambio de maquinaria, que es la próxima gran inversión, gran esfuerzo. ¿Esto también estaba en las nuevas decisiones con los municipales? Porque en otra época era uno de los temas recurrentes, no la maquinaria. No, no, no. ¿Esto no estuvo? No, no estuvo. Bueno, Kiko, ¿alguna otra cosita? Ricardo, querés consultarle al viceintendente, acaba de terminar la conferencia de prensa. No, yo creo que ha sido... Va a ser unas declaraciones más. El día que viene vamos a alargar el plan más ambicioso de construcción de viviendas. En abril ya están las preinscripciones en marcha, pero la inscripción definitiva empieza a mediados del mes de abril, cuando el Consejo Deliberante, sí, la semana que viene nos aprueba la ordenanza para poder empezar a hacer el plan. Entonces, les pido a ustedes, cuando lo lancemos o que ya empiecen a hablar porque vamos a necesitar del apoyo, seguro de la gente que necesita la vivienda, pero sí vamos a necesitar el apoyo de todo el sector productivo de Marcos Fuentes, el sector agropecuario y el sector industrial, para que nos ayuden a concretar este plan y que den su apoyo a esta inversión. Y no les va a significar pedirle un impuesto, ni va a significar pedirles absolutamente un aporte adicional sin recupero. Simplemente que inviertan en una cajita de ahorro, que inviertan en ladrillos, que nos ayuden a paler la situación de vivienda que sabemos que la ciudadanía tiene, y que seguramente, si el plan es exitoso, vamos a tener, creo que en pocos años, la solución prácticamente definitiva para la vivienda de los ciudadanos. Muchas gracias. Bécaro, el intendente ahora está consultando acerca de algo que habíamos hablado, que lo habíamos hablado justamente con el responsable del Promuvi, quien nos brindó detalles acerca de este plan de viviendas que va a arrancar. Si te parece que está la contadora, mejor ir aquí en la sala y podríamos dialogar con ella. Cuando usted quiera, Margui, con todo gusto. Bueno, amablemente le voy a pedir a Sara un minuto para poder dialogar, porque el intendente se está extendiendo sobre el plan de viviendas sobre el cual nosotros ya hablamos. Se lo ve muy bien, quiero decirle al intendente, ya van a ver ustedes las imágenes en la sala. Me parece que él lo expresó muy bien, que el diálogo es indefensable para el Mar Cereza. Yo creo que tanto el intendente, como los funcionarios del gobierno, como el empleado público, tiene claro que sus servicios con el vecino y su compromiso con el vecino de Mar Cereza. Por supuesto que pasa que nosotros estamos cuidando el dinero de los puestos y el empleado con justicia reclama en situaciones en donde hay aumento de precios. Se busca de llegar al mejor acuerdo posible y la presencia del intendente me parece que fue muy importante y muy definitoria en resolver esta situación. A ver si no la espera se ve como continuo, pero el intendente ya por lo menos está encaminado. El tema ya está encaminado, el acuerdo ya está hecho. El intendente pondrá por escrito, firmará el acuerdo, se lleva a la dirección de servicios y los empleados ya están dispuestos a trabajar. Se sintió un clima de mucha relajación y de un clima de armonía después de que el intendente habló con la gente en las direcciones de servicios. ¿Terminó con un aplauso del intendente? Sí, exactamente. Yo creo que fue el aplauso no solo al acuerdo llegado, sino a la posibilidad de hablar con él como uno más. Claro, se enteró evidentemente de muchas cosas que tenían pendientes los empleados de comprarles, ¿no? Yo más que diría, se enteró, es la visión desde cada lugar. Yo creo que es muy importante ver las cosas desde un distinto punto de vista. Y la visión del empleado, del municipal, de la dirección de servicios, él no la tenía, ahora la tiene. Es algo más que te complementa a vos hacerte un estado de situación de lo complejo que es dirigir a una municipalidad. Gracias, Evo. Gracias.